Hola, ¿qué tal amigos de las redes sociales? Estamos amaneciendo con probabilidades en los próximos días de lluvia en exceso. A pesar de que ayer no tuvimos prácticamente lluvia, solo en horas de la madrugada, algunas tormentas, para el día de mañana miércoles esperan acumulados de lluvias que pueden variar de 4 hasta 6 pulgadas. Echemos un vistazo a las condiciones durante la madrugada, observamos algunas tormentas, pero la lluvia más fuerte se estará concentrando durante el día miércoles. De hecho, las probabilidades de lluvia son muy altas durante el miércoles en el día y en la noche estará disminuyendo esa probabilidad. Durante la madrugada vimos algunas tormentas sobre la ciudad de Corpus Christi, algunos chubascos aislados esperamos durante el resto de este día y la actividad de tormentas más fuertes se van a estar concentrando en la tarde del miércoles, acumulados que pueden ser significantes en nuestra zona e incluso superiores a una pulgada. Por eso se mantendrá ese mínimo riesgo de tiempo severo. Así que va a ser un pronóstico pasado por agua durante los próximos días.